¿Cómo están amigos? Y bienvenidos a otro video de marianocabrera.com Hoy les voy a enseñar como pueden aplicar diferentes filtros y este tipo de cámara al estilo de Snapchat en sus videos Y esto pueden usarlo si quieren, desde para hacer una broma hasta inclusive para mejorarse con algunos filtros de belleza que, como pueden ver, no es mi caso Así que sin más que decir, ¡vamos al video! ¡Vamos al video! Es una página de internet donde van a descargar la cámara para aplicar este tipo de filtros Es tan simple como entrar directamente a snapcamera.snapchat.com, lo tienen aquí en pantalla Y esta efectivamente es la cámara que tiene Snapchat La misma cámara con esos efectos y demás que ustedes utilizan en Snapchat, los pueden utilizar Para eso, tan simple, tienen que hacer lo siguiente Entrar directamente a esta sección que dice Download para descargar la aplicación Tienen que aceptar los términos y condiciones, obviamente Dejar, perdón, su correo electrónico Y luego de esto, aceptar obviamente que no son un robot Y descargar la versión para Mac o la versión para PC Acto seguido, tienen que instalar la aplicación Una vez que la instalan, van a ver algo como lo siguiente Bueno, como pueden ver aquí ya estoy en la aplicación de snapcamera Y lo que tengo es una serie de filtros para utilizar Como por ejemplo, este filtro de ogro que acaba de salir recién Inclusive hace un muy tracking de la cara o del cuerpo, los gestos y demás Tenemos filtros quizás un poco más graciosos como este que está aquí Pero lo mejor de todo es que podemos ver no solamente los filtros que busquemos Sino los tenemos por categoría Por ejemplo, aquí en Characters podemos tener algunos filtros de algún tipo de personaje No sé, vamos a ver este que está aquí, esta especie de Tutankamón O por ejemplo, este que está aquí que es una especie de Rey Abeja Obviamente hay cosas muy locas como este que está directamente aquí El que estaba utilizando hace un tiempo, este que es un poco tétrico Y en cualquier momento cuando vean un filtro que les gusta Ustedes pueden, si quieren, salvarlo con esa estrellita Yo por ejemplo, ya he salvado unos cuantos que me gustaron Lo malo es que es limitado solamente a esta cantidad que vemos aquí Y yo me he grabado algunos filtros como por ejemplo este, de cara de bebé No, no era así cuando era bebé, en realidad tampoco tenía barba de bebé Tenemos algunas cosas un poco locas como por ejemplo este de Ghost Rider Con la calavera de fuego Y tiene un muy buen seguimiento de todo lo que hagamos Este efecto me encantó por ejemplo para de pronto un congreso, un webinar o algo Es más, cuando abren la boca Hace ese tipo de efectos Y hay cosas bien bien interesantes, bien locas Esta para asustar a alguien O por ejemplo, no sé, este filtro medio solarizado para verme un poquito más moreno Y este es el otro uso que le pueden dar a esta aplicación Pueden utilizar algún tipo de filtro para verse quizás un poco mejor O si su cámara no tiene una alta definición Tan simple como buscar aquí, no sé, en el buscador puedo buscar por ejemplo skin Que sería piel en inglés Y van a salir unos filtros de piel Que mejoran un poco la tonalidad de la piel Vamos a ver con qué nos encontramos No es una gran gran diferencia Veamos por ejemplo Estamos aquí probando piel suave Hay cosas bastante raras Pongamos por ejemplo Sunday Como día soleado por ejemplo Ven, este es un filtro que está un poquito mejor Y se estarán preguntando Mariano Bueno, ¿y cómo haces esto para ponerlo directamente en Zoom? Porque fíjense que en este momento estoy mostrando la pantalla de Zoom Si cambio un filtro de aquí Por ejemplo, este que es un poquito más tétrico También se va a ver en el Zoom este tipo de filtro ¿Y cómo tienen que hacer esto? Muy simple El primer paso Esperen que ya me está dando miedo Voy a poner mejor un filtro Ahí estamos otra vez A ver Aquí está un filtro más bonito ahí Que se ve más tipo cámara Lo que tienen que hacer es Antes de abrir Zoom Tienen que abrir la aplicación de Snap Camera Y luego donde dice aquí Detener o comenzar video en Zoom Les va a aparecer la opción de escoger Snap Camera Entonces, previamente abren la aplicación Escogen el filtro que quieren Por ejemplo, este que está aquí Vamos a poner O vamos a poner uno que está por aquí Este que tengo por ejemplo Y automáticamente ya me lo va a tomar en Zoom Como pueden ver Cambió mi color pálido blanco A este color un poquito más caribeño Y puedo decir que estuve en la playa O varado en una isla durante esta cuarentena Estoy haciendo este video durante la cuarentena Y así de simple Esta cámara funciona con muchas aplicaciones Así que se los recomiendo Con algunas online a veces no Por ejemplo, no la pude conectar con StreamYard Con el navegador de Google Chrome No me la reconocía Aunque me dejaba escogerla Pero por lo menos para Zoom Es algo diferente Así que ya saben En un pequeño video Quería mostrarles una forma diferente De utilizar Zoom Verse quizás un poquito diferentes Ya sea monstruosamente diferentes O un poquito más bonitos o bonitas Espero que les haya gustado el video Si lo están viendo en Facebook No olviden seguirme en mis redes sociales Como en el caso de mi cuenta de Facebook Si lo están viendo en YouTube Obviamente no olviden suscribirse Y como siempre les digo Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!